Con su permiso, señor presidente. Continuamos con el informe mensual. Adelante, por favor. Aquí tenemos otras ocho misiones que cumple el personal desplegado en todo el territorio nacional, personal de Marina, personal del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional. Aquí tenemos estas ocho misiones. Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 94 mil 678 elementos realizando esta actividad. Seguridad e instalaciones estratégicas, 2 mil 249. En operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, 2 mil 839 elementos. En el Plan de Migración y Desarrollo de la Frontera Norte-Sur, 28 mil 807. En atención a desastres y fases de recuperación, 26 mil 749 elementos. En erradicación intensiva de plantillos, 809. En la Estrategia para el Fortalecimiento de Aduanas, 1 mil 894. Y vigilancia del territorio y espacio aéreo nacional, 4 mil 299. También una presencia en 61 instalaciones aeroportuarias. Para hacer un total de personal desplegado de 170 mil 324, como ya mencioné, cumpliendo estas ocho misiones. Adelante, por favor. Aquí vemos las detenciones, las detenciones relevantes que se realizaron en el periodo, del 21 de junio al 20 de julio, con el empleo de la inteligencia. Donde la inteligencia ha jugado un papel preponderante para poder obtener estos resultados. Tenemos el 21 de julio en Colima, la detención por parte de Semar y Seguridad Pública del Estado, de un delincuente vinculado al cártel independiente de Colima. El día 24 de junio en Batopila, Chihuahua, dos delincuentes por Sedena, Guardia Nacional, CNI y Agencia Especial de Investigaciones. Estos son vinculados con el chueco, con el que asesinó a los sacerdotes jesuitas, al guía de turistas y a un civil más en Bahuichivo. También el día 10 de julio en Urique, Chihuahua, dos delincuentes más detenidos por Sedena, Guardia Nacional, CNI, y Agencia Especial de Investigaciones, también vinculados a estos homicidios. Pertenecen al grupo de gente nueva que es afín al cártel del Pacífico. El día 27 de junio cuatro personas más, también por Sedena, por Guardia Nacional y CNI, que son también vinculados a estos homicidios y también al cártel del Pacífico. En Huachochis, Chihuahua, dos personas más detenidos por Sedena, Guardia Nacional, CNI, y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Estos también pertenecen a gente nueva afín al cártel del Pacífico. El día 1 de julio en Monterrey, una persona, esto fue detenido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, CNI, Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Esto pertenece al grupo delictivo Los Malcriados de la Unión de Tepito. Y el 5 de julio, también en Monterrey, una persona más, esta detención se hizo por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y la de Nuevo León. Este es líder de la columna armada, Pedro J. Méndez, que está vinculado al cártel del Golfo. Adelante, por favor. En playas de Rosarito, el 2 de julio, una persona más detenida por Sedena, por CNI, Policía Estatal y la Policía Municipal. Este es operador delictivo de los rusos, afina el cártel del Pacífico, fracción Mayo Zambada. El día 3 de julio, en Guaymas, se detuvo a una persona por parte de Semar, que está vinculado al grupo armado Los Pelones, que es de la organización delictiva La Plaza, que opera en ese estado. El día 14 de julio, cuatro personas detenidas por Sedena. Estos son del grupo delictivo Los Deltas, vinculados al cártel del Pacífico. Son los principales generadores de violencia en Caborca, Altar, Pitiquitos, Oquitoa, Atil y Tabutama. En Tapachula, el día 8 de julio, dos personas detenidas por Sedena, CNI y Guardia Nacional. Este fue una colaboración con el ejército guatemalteco, con la inteligencia del ejército guatemalteco. Estas personas tenían orden de extradición de Estados Unidos generada en Guatemala, pero estas personas estaban en nuestro territorio y bajo el esquema de coordinación con Guatemala se logró la ubicación, la detención y se fueron enviados hacia Guatemala dentro de los convenios que se tienen. El día 11 de julio, en Celaya, Guanajuato, se detuvo una persona por parte de Sedena, Guardia Nacional, CNI y la Fiscalía General del Estado, este pertenece al cártel de Santa Rosa de Lima. En Choy, en Sinaloa, el día 15, por parte de Semar y la Fiscalía General de la República, también a uno de los objetivos prioritarios del gobierno de México y Estados Unidos. Estos son los 23 detenciones relevantes, repito, empleando la inteligencia del Estado mexicano para lograr estos resultados. Adelante, por favor. Los resultados de las operaciones contra el narcotráfico, resultados generados por todas lo que son Fuerzas Armadas, Guardia Nacional e instancias de seguridad, 3.951 kilogramos de marihuana, 4.199.6 kilogramos de metanfetaminas. Aquí mencionar también que tuvimos un aseguramiento importante de un centro de acopio de lo que son productos químicos para generar las metanfetaminas y donde se concentraban las metanfetaminas una vez producidas. Esto fue en Sinaloa, de ahí que tenemos 4.199.6. Más adelante vamos a ver los laboratorios que hemos localizado y destruido y ahí también hay una cantidad adicional a estas metanfetaminas que fueron localizadas y destruidas. En cocaína, 455.4 kilogramos, heroína, 3.8 kilogramos, chiva negra, que es una droga que se integra con, por decirlo de alguna manera, los sobrantes de diferentes drogas que producen, los mezclan y se genera esta droga. Fentanilo, 568.13 kilogramos, el mayor aseguramiento que se ha tenido en fentanilo en la administración y estos fueron localizados en el centro de acopio que ya cité. 37 kilogramos de goma de opio, 161 kilogramos de ayahuasca. Esta es la primera vez que detectamos este enervante, es vinculado con los opioides, es una bebida que tiene origen en Perú, se genera allá, se hace para diferentes usos, pero aquí ya es la primera ocasión que detectamos. También la 110.7 kilogramos de pepiridina, este componente está vinculado a lo que es la producción de fentanilo. También plantillos de marihuana, 106 en 6 hectáreas, de amapola 837 en 72 hectáreas. También necesitar que ahorita en amapola es el periodo en donde se tiene una reducción en los plantillos, las condiciones atmosféricas no son tan adecuadas para el incremento de plantillos, entonces hay una reducción importante. Armas de fuego, 920, 93 granadas, 3 mil 261 cargadores, 76 mil 463 cartuchos, 767 vehículos, dos embarcaciones, 971 detenidos, 53 inmuebles asegurados, 8.8 millones de pesos, 189 mil 293 dólares americanos. Adelante, por favor. En cuanto a aseguramientos de laboratorios clandestinos, en este periodo del 21 de junio al 20 de julio, se emplearon 400 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional para realizar estas operaciones. Se detectaron 45 laboratorios. En el periodo fueron 42 en Sinaloa, fueron dos en Baja California y fue uno en Durango, esos son los 45 del mes. Pero en lo que llevamos del presente año son 246 laboratorios localizados y destruidos, 6 en Durango, 3 en Baja California, 219 en Sinaloa, 3 en Jalisco, 14 en Michoacán y uno en Guerrero. Adelante, aquí tenemos las cantidades, las cantidades que corresponden a los 45 laboratorios destruidos en este periodo, 950 kilogramos de metanfetaminas, 12 mil 820 litros de sustancias químicas para elaborar esas metanfetaminas, 4 mil 470 kilogramos de sosa cáustica, 600 de cloruro de calcio, 1 mil 150 de cianuro de bencilio, 800 kilogramos de metabisulfito de sodio, 80 de carbonato de calcio, 167 reactores de síntesis orgánica que se utilizan para producir las metanfetaminas, 111 condensadores también utilizados para eso mismo. Entonces, en este periodo, con esta localización y destrucción de los laboratorios, evitamos que la delincuencia obtuviera aproximadamente 71.6 millones de pesos como ganancia. En cuanto a lo que tenemos de destrucción en el año, los 246 laboratorios se han asegurado y destruido, 7 mil 857 kilogramos de metanfetaminas, 59 mil 925 litros de sustancias químicas empleadas para ese motivo de elaborar metanfetaminas, 57 mil 899 kilogramos de sosa cáustica, 1 mil 550 de cloruro de calcio, 1 mil 700 de cianuro de bencilio, 1 mil 100 kilogramos de metabisulfito de sodio, 650 de carbonato de calcio, 531 reactores de síntesis orgánica y 316 condensadores, evitando que la delincuencia tuviera una ganancia de 229.1 millones de pesos aproximadamente. Adelante, por favor. En cuanto al combate del mercado ilícito de combustibles, empleamos en este periodo 2 mil 839 elementos, se atendieron los 11 ductos prioritarios, 2 mil 189 kilómetros, en lo que es Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Nuevo León, Jalisco y Michoacán. Hidalgo continúa siendo el estado con mayor número de tomas clandestinas. En este periodo identificamos 486 tomas, se recuperaron 254 mil 521 litros de combustible, que corresponden a 1 mil 600 barriles de combustible, 67 vehículos asegurados, 18 detenidos, 7 predios asegurados. También se continúa con el plan de apoyo a Pemex, se transportaron 213.03 millones de litros de combustible en 637 autotanques y cubriendo 13 rutas de abastecimiento. Adelante. La siguiente. Aquí tenemos la desviación volumétrica que se ha presentado durante el año. Aquí, abril, fue donde hemos tenido la mayor cantidad de barriles diarios que se han logrado sustraer de los ductos. Se han tomado acciones, continúan estas acciones, que es el empleo de tecnología, una tecnología que revisa los ductos en la parte interior, la revisión de documentos a vehículos que transportan combustible, las cisternas, las visitas administrativas y el monitoreo permanente en la torre de Pemex. Adelante, por favor. Aquí tenemos los resultados de la estrategia migratoria. En lo que es del 22 de mayo al 20 de junio, se logró el rescate de 20 mil 388 migrantes. A partir del 21 de junio, se da la instrucción de que se incremente esta actividad, que se refuerce, se logra el refuerzo del personal de Guardia Nacional, del Ejército, del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Marina. Participan los gobiernos estatales con sus policías, se incrementan los puestos de revisión, se hace lo que viene siendo donde está el Istmo de Tehuantepec, una parte importante de refuerzo para poder rescatar a los migrantes. Y se logra desde el 21 de junio al 20 de julio un rescate de 36 mil 497 migrantes, un 79 por ciento de incremento en ese rescate a partir del reforzamiento, repito, desde el 21 de junio. Este reforzamiento va a continuar para poder lograr tener estos resultados de rescatar a los migrantes. Adelante, por favor. En cuanto al Plan DN-III, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional, en este periodo se atendieron 295 eventos con 9 mil 967 elementos, 260 incendios forestales, ocho incendios urbanos, 12 lluvias severas, un huracán, un derrumbe, seis accidentes vehiculares, dos aéreos, un accidente ferroviario, dos derrames de sustancias químicas y dos fugas de gas. Adelante, por favor. Aquí tenemos dentro del Plan DN-III se implementó el apoyo al Estado de Nuevo León por las carencias de agua que se están presentando. Se empleó, bueno, se estableció un centro coordinador del Plan DN-III ahí en el Estado. Se están empleando 76 elementos militares para apoyar con 14 cisternas. Ya ahorita en el Estado hay cuatro que ya desde el día de ayer empezaron a realizar el apoyo y las otras 10 están ya en movimiento. Hoy, durante la mañana, estarán arribando a Nuevo León. Las traemos de diferentes partes de la República para que consideren en el apoyo que se está dando a la población. Y un avión Kiner, el avión es el que tenemos equipado para poder hacer el bombardeo de nubes y generar lluvia. Ya el día de ayer hizo el bombardeo de nubes en la parte suroeste de Monterrey, en seis municipios. Aquí los tenemos, los seis municipios en donde estuvo bombardeando con resultados positivos. Ya se presentó lluvia ahí en el Estado. También con las cisternas se atendieron siete colonias, 130 familias. También se repartieron 140 mil litros de agua. El gobierno del Estado de Nuevo León, también dentro de su estrategia, tiene 300 camiones cisternas, 18 puntos de abastecimiento. Entre estas cisternas también hay cisternas, 20 cisternas que son de Conagua, que están participando en este plan para el apoyo al Estado en esta situación de emergencia, en la cuestión de falta de agua. Creo que es todo, señor presidente. Ah, no, perdón, la estrategia de aduanas, perdón. Aquí, como misión principal de las aduanas, del despliegue que se tiene en las aduanas, tanto en la parte fronteriza como en las interiores, tenemos 11 interiores y 21 fronterizas, es de la seguridad nacional para el resguardo de las fronteras, evitar el tráfico ilícito de dinero, de armas, de personas, que afectan de algún modo la seguridad pública y la seguridad interior. Dentro de esta misión en las aduanas tenemos resultados de 19.77 kilogramos de marihuana asegurada, 4.7 kilogramos de cocaína, la piperidina que mencionaba, los 10.71 kilogramos, 3 mil pastillas de fentanilo, 29 detenidos, 12 armas, 3 mil 440 cartuchos, 24 cargadores y 85 mil dólares asegurados. Es todo, señor presidente.